saludos galera así es en este nuevo vídeo les traigo el review el unboxing de este keiko harto luz por aquí a los lados pero bueno me disculpan el unboxing de este keiko modelo ecuador edición limitada solamente 45 y pico por aquí pilas antes de empezar el blog no se olviden que si les gusta el vídeo brasileño y hablan español deben suscribirse a este canal apoyarnos todos los vídeos una semana nueva mejor dicho toda la semana es un vídeo nuevo así que las activen también la campanita de notificaciones para que sepan cuando hay más de un vídeo y si quieren nos pueden apoyar desde 249 nuestro proyecto social se convierte en miembros acceden a más vídeos más contenido un beneficio bla 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 arranquemos bueno vámonos con el unboxing del keiko modelo ecuador a primera instancia podemos encontrar aquí el coro del club nacional del ecuador obviamente el modelo es modelo ecuador tiene los colores del país este kimono corre más o menos como un keiko slim así que para que se hagan una idea es un kimono que es delgado es fino no es tan pesado debe estar pesando un kilo quizás por ahí y el detalle de acá es que se ajusta al cuerpo detalles interesantes bordado azul aquí este bordado de acá viene de rojo rojo acá también y acá viene de amarillo con keiko sports bordado en azul y los logos de keiko el bordado en rojo y por atrás y por atrás detalles muy parecidos prácticamente lo interesante es esto que dice keiko sports está bordado con el color amarillo amarillo vean este detallito no dice más que el sol contemplamos lucir el pantalón que nos tiene otra vez es como el pantalón del keiko slim con los mismos detalles prácticamente pero en el pantalón del keiko slim tenemos estos bordes en negro ok aquí están en rojo y el keiko slim no tiene ese bordado de ahí abajo que este kimono acá si lo tiene el cordón en gris al igual que en el art of comfort el kimono es 100% por delante como pueden ver aquí y 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 así es este kimono como les decía corre como un keiko slim e interesante porque el keiko slim cuando se lo traía está en 150 y los precios de los kimonos sobre todo en keiko color han bajado para beneficio de todos ustedes en teoría no vienen pre encogidos pero igual hay que encogerlos un poco pero como les he dicho yo los estrenó igual así no me complico la vida así que bueno acompáñenme al dorado y se los enseño allá mejor porque la luz aquí no me está ayudando así que y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno, Valera, así nos vamos a despedir. Allá abajo pueden encontrar el link para comprar el Kimono edición limitada de Keiko modelo Ecuador. No se lo pierdan, son solamente 45 que hay en el país y algunos ya se han ido, así que chequenlo, pueden pedirme por WhatsApp el catálogo para que encuentren todas las fotos y lo vean, una de las características principales es que viene en A1 y A1L, así que pilas A0, A1, A1L, A2, A3 disponibles y cualquier otro producto de Keiko, las cintas también las puede conseguir con nosotros pilas. Por eso sí, me voy a despedir y nos vemos en la siguiente ocasión, no se olviden de suscribirse y obviamente convertirse en miembro del equipo. Los miércoles estamos haciendo los live chats en los que compartimos un poco, un rato con ustedes, con los miembros y revisamos algunas luchas por ahí, las que ustedes sugieren o las que han pasado en los últimos eventos que hemos estado cubriendo y la idea es que ustedes como miembros puedan también votar por qué luchas se ven, por qué luchas comentamos y también qué lucha de todas esas que vemos en el live podemos compartirla con el resto del público, la que se vio una buena lucha, interesante, la dejamos compartida para que todos la puedan tripear. De eso se trata tratar de compartir el Jiu Jitsu con la mayor gente posible. Así que ya saben, si les gusta el Jiu Jitsu brasileño, hablan español, no dejen de suscribirse al canal y convertirse en miembros. Ahorita sí, los dejo con nuestros auspiciantes, benefactores corporativos, miembros en el nivel VDI Chipping y miembros en el nivel The Bulwark Team, las personas que están dando su granito de arena para que sigamos con nuestro proyecto social de llevar el Jiu Jitsu brasileño de forma gratuita a los chicos de la comuna de Las Tunas. Por eso sí, me despido. Adiós. Pus.